El otro día hice un post donde le pedí a la gente que comente el rapero que quieren ver ahí sentado. Y hoy tenemos el chamaquito que más comentarios y etiquetas recibió. Con nosotros, Aria Trans. Claro que mi hermanito. Dale a luz. Gracias por tu invitación, tú sabes tu programa. No, 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 no. La gente tuya fue la que te invitaron al programa. También, un trabajo bien hecho. Claro, tienes pila de gente tú. Tú sabes que el que hace la vaina bueno, todo el mundo le cae atrás. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad, demuestra ahí. Vamos a ver por qué la gente te puso ahí. Chequea, coloque. Dale a ver, rompe. Soy el arqueólogo del rap, por eso siempre tengo un orden. Apuesto a mis cien veces que voy a viajar pa' Londres. En tiempo preciso más perfecto que un corte. La milla que te llevo tiene méritos en orden. Apunta a Idy para que el gatillo tiene un tope. Aprende a valorar y a desechar lo que se cobre. No tengo punto débil y te quito los honores. Mientras prendo de la verde, a ti te prenden los pelones. Ya. Segurado de mi vida, que la corro con cor. Prendiendo el pavimento, haciendo las transacciones. Rapero extraordinario que la pone por fugones. Prefiero mil veces fe que un saco de millones. Calibre por calibre, porque hablo con acciones. Antes paraba, no hay treinta horas. La misión más difícil es la que no te propones. Mi plan es estar perfecto como el humo en tu pulmón. Identifico mis ideas con aspectos y conclusiones. El tiempo está difícil para estar de mal que impones. Es que hay los gandeles y también los malandrones. La mecha se prendió por el humo del crossover. Atrás de mi objetivo, atrás de mi objetivo. Atrás de mi objetivo, flow único y divino. Atrás de mi objetivo, atrás de mi objetivo. Atrás de mi objetivo, flow yo. Abriendo puertas sin tiqueras hasta no tener saliva. Saliendo pa' la calle en busca de mi comida. No importa que me maten, yo arriego mi pellejo. El reflejo de riqueza lo estoy viendo en el espejo. La gente cabecea por el nudo del noqueo. Robé y fue la pan para que le prendí su fuego. Una nota elevada que me dio el diosupreo. Las críticas que hablas se derriten como hielo. Direciona tu palabra porque yo no doy consejo. Renate esa puerta y pusiste 20 huevos. El saltero que te informa le llegó su hora. Confundiste lo que es real con la misión del ciego. Aguanta consecuencias que sea quien sea cultural. Cataloga mi talento para estar en los museos. Tu fulete está vacío y no sirve tu venero. Atrás de mi objetivo, corriendo en los senderos. Yo, qué lo que. Bárbaro. Qué lo que. Qué lo que. Qué duro. Estamos calentando, estamos calentando. ¿Calentando así? Claro. Bárbaro. Estamos calentando. Mira, pero, bueno, hasta ahora, desde mi punto de vista, la gente, tú sabes, como que no se equivocó. Vamos a ver, porque todavía te quedan cuatro instrumentales, el primero. Yo te dije a ti, encárgate tú de tus instrumentales. Yo me encargo de rapeo. Yo me voy a encargar. Yo vine a rapear aquí. Yo me voy a encargar de mis instrumentales. Ahí están mis instrumentales. Rompe. Dale pa' allá. Dale. Yo, alias tranza. Yo, 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 ¿ah? La cuchilla que se mete sin dejar ni evidencia. Den paciencia que te caso, le estamos buscando bien. Silencio en la corte porque llegué sin careta. Engachando el anzuelo siempre de la parte gruesa. Código tras código y no juego de ruleta. Estoy bajando pila y party sin tener una G. El respeto yo lo tengo, no es de boca y sin peso. Soy más fresco que un refresco, la don que voy en el quinteto. Echo, hago en tus oídos cuando encesto. Escucha maravillas como mando y puro hueso. Voy más duro que Magregor en el Lamborghini. Haciendo to' mi diligencia pa' morirme rico y viejo. Pero ven, pa' que trae un poco de pastel. El smokey que yo hago hace más y baila, che. No se fuma ni se huele, pero inyecta su poder. Como un trago de Claren quemando parte de tu ser. Te metí las siete bolas y el bingo te lo enterré. Como un bucapié, hace rato te quemé los pies. No coma de mi mesa si es la tuya, no frené. Hipócrita, faltante, hipostizo, es un nivel. Arias, tranza. Bárbaro. Manito, yo apuesto a San Vito, ¿vale? Yo soy de aquí, de mi bloque. Mira, tú sabes que yo creo que no sé equivocar la gente en etiquetarte. Manito, yo ando atrás del objetivo. ¿Y de dónde tú eres? Que tú tienes tanta gente así. Yo soy de caña honda, la pida ahí mismo, ¿tú sabes? Sí. Ese núcleo. Lo que pasa es que yo no la busco, ¿me entiendes? Sí. Es que al que tú le bregas bacano y tú corres por las rayas, ¿me entiendes? Todo el tiempo, la gente te va a ver con otros ojos. Tú estás claro. Claro, no, claro, eso es así. ¿Entiendes? Entonces yo estoy en lo bueno, en la vaina bacana. Sí. Porque estamos en la buena, ¿me entiendes? Hay que aprovechar su momento. No, esa es la actitud. Tú sabes que... Déjame montrame un trago de agua. No, me teman, tranquilo. Lo que más tenemos es tiempo. Lo que más tenemos es tiempo. Eso yo estoy claro, manito. Tú sabes que me sorprende, loco, tanto comentario, tanto, tanto, tanto. Y que yo ni siquiera sabía quién era tú y estamos aquí en el mismo pueblo. Ya tú sabes, manito. Mira cómo son las cosas de la vida. Y mira, para que tú veas cómo son las cosas, me sorprende, loco, tu talento. No sabía de ti y el chamaquito vino a aplicarla. Yo, ah, 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 yo. Arias Transa, Arias Transa. Yo, 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 yo. Vivo en un mundo marginado, tratando de echar pa'lante. He sufrido, he llorado, un guerrero sin mediante. Miles de batallas, joseando, quiero ser grande. No importa el dinero, con dinero no eres nadie. Situación incómoda, ya la he pasado. Me mataron un hermano, tengo uno encarcelado. Pero sigo en la vida, trote y trote de comida. Cuidándome de aquella que se llama la perdida. Diacero, cerebelo, traicionero. Eso dice mi cerebro, cuando ve tu testaferro. Falso, malvado, esto lo amo y vale cuarto. Al ministra tu paletra, que la mía está en el palto. Con pancho o a pancho, en el cuello calgo tanto. Dando par de palos como Giancarlo es santo. En la rima yo le ensalto hasta en punta de tala. Yo me monto y te rapeo y se prende el vecindario. De una vez, tú lo puedes ver, como yo penetro. En el rap dominicano me he volvido un maestro. Y después seré ancestro por encima de mi cuerpo. Esto suena hasta poético, me robe todo el crédito. Go, go, coro, co, co. Estoy fundiendo el sistema, lo he volvido robo, co. Con la ayuda de mi Dios, voy subiendo escalón. No me quedo estancado por cualquier maricón. Con alias tranza. Álvaro, qué duro, manito. Manito, te sorprendiste, manito. Qué pila, loco. Mira, qué es lo último que tú tienes en tu canal de YouTube. ¿Quién te ayuda, loco, en tu proyecto? Realmente, loco. Yo, porque soy un joseador y estoy aquí parado en 30, lo cago. No hace la vuelta, realmente. Yo estoy joseando lo mío. Ahora mismo es una familia mía que está, tú sabes, asesorando a uno. Sí. Es familiar, ¿me entiendes? Pero no estamos con ninguna disquera ahora mismo, realmente. Sí. Pero tengo ahí un tema nuevo que hice con un chileno. ¿Tú sabes de ella de Chile? Sí, si es de Chile, es chileno. Oye, ¿tú sabes cómo yo grabo esa música? Si es chino. ¿Sabes cómo yo grabo esa música? Sí. Por notas de boba, loco, oíde. Es verdad. Llévate de mí. Mierda. Si tú grabes esa música, tú dices, mierda, pero tú rompiste ese track. Oíde. Sí. Llévate de mí. Eso está ahí, busquenme alias tranza en toda mi plataforma. En YouTube, en YouTube, en YouTube, alias tranza. Alias tranza en YouTube. Alias o arias. Arias, ¿me entiendes? Significa arias, pero es alias tranza que se pronuncia. Ya, ya. Ve, en Instagram, alias tranza, ¿me entiendes? Sí. En Twitter, en TikTok, en Snapchat. En todos los lados. En todas las redes yo estoy. Alias tranza. Yo vi que tú estás activo con los freestyle. Claro, manito. Yo te dije que voy a tirar un freestyle con un bituyo, mándamelo. Tú sabes. Claro, que es de una. ¿Me entiendes? De una. Mira, tú sabes que yo tengo un lema que no es de que nosotros da cotorra, ¿no? ¿Es dale cotorra o lo instrumentales? Exacto, dale pa' allá. Vamos allá. Yo entro en toda. Dale, dale, rompe. Dale pa' allá, tranquilo. Yo, yo. Tengo una placa veterana encima de la butaca, enseñando bien la clase a los que se creen jerarca. Repeta, pa' que lo repeten o si no la muerte se aparece en su vida descuidadamente. La calle, objeto muy sencillo de educar. Si la corres tan rápido te puedes estrellar. Policía, alcohol, droga y prostitución son cuatro elementos que mueven la dimensión. Para el cuayo, ahora el comercio lo tengo en mano. Vendo rap al por mayor y lo adquieren los marcianos. Capacidad infinita junto con chaviduría. Esencia del gran padre me bendice todos los días. Guía, ¿por qué respira si ya no tiene pulso? Mi respeto vale más si hay ganárselo por turno. Tú usas lentes, huelas mientras nadó los pros. Siempre vibra estas linas que vienen hacia mí. Rapero, gatillero y un tipo que huele bueno. Rapero, gatillero y un tipo que huele bueno. Rapero, gatillero y un tipo que huele bueno. Esa vaina yo lo llevo aquí, sí. La tranza, haciendo su transacción como siempre. Haciéndome diligencia, yo no ando en gente. No espero que nadie me traiga. Porque el que espera siempre anda debajo de muchas faldas. Hoy cambiaré un flow entero. Voy pa' la disco a beberme par de Johnny con un cuero. Así calao, así calao entero. Estoy esperando un par de cosos que crucen el extranjero. Tengo dos panas disputados involucrados. Que surten el colmado cada vez que yo les hablo. De esas remesas todos los meses te aseguras. No eres veterano pa' comerte esta verdura. Mi nombre te he escrito en la chapa de tu mula. Y mi rap viene siendo la cura de tu cura. Yo, la cura de tu cura. Wow. Qué lo que. Duro, manín. Duro, duro. Mira. Qué lo que, marito. Son cinco instrumentales. Ya tú has roto. Ya tú. ¿Qué te digo? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? No, real, real. La aplica. La aplica. No me digas a acabar los instrumentales. No, te queda uno. Te queda uno. ¿Es verdad? Sí, sí, pero no me dé cotorra a mí. Dársela a ellos. Chequea que lo que. Dale, dale. Alias Transa. Yo, yo, yo. Me rompan sin saber que soy el dueño del cartel. Haciendo malabares en su circo de papel. Represento barrio San Cris con la percha y el cordel. Un estilo muy sicario que la pone donde es. Tirando más versiones que las 50 de Grey. La cuca está fluyendo y no puede detener. No. Un fuego que se prende en la cumbre del poder. Tú no sabes de qué hablo. Tú no estás a mi nivel. Nunca. Tené en ti las siete bolas y el bingo te lo enterré. Ajá. Como un buca a pie. Hace rato de que me lo pie. No coma de mi mesa si es la tuya. No frené. Hipócrita, faltante, hipocito. Mi estilo mete cabra como el chapo cuando escapa. Vira lata. Hace rato le prendí fuego a la lata. Escupiendo pilas de bala como Jacky su pirata. No freguendo el que se meta con mi sangre de escalata. Yo, alias Transa. Alias Transa. Bárbaro. Qué duro, mané. Mira, tú sabes que realmente, al final yo decido invitarte porque esta plataforma no es mía, loco. Si no, para que ustedes los talentos, ¿me entiendes? Puedan venir y demostrar que realmente ustedes tienen, ¿me entiendes? Entonces, yo quiero que sean ustedes los que digan si realmente se merecía hasta aquí en FranCivir Rompe. Alias Transa. Con ustedes estuvo Alias Transa. Gracias, manito, por tu invitación. Mira, güey. Gracias a ti. Yo apoyo mi movimiento. Yo voy al mío, ¿me entiendes? Esa es la vuelta, esa es la vuelta. Y vamos pa'lante. Ya, gracias, manito. Gracias. 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 Gracias.